¿Usted piensa que lo de hoy es consecuencia de que el City está bastante por encima del Madrid, que es un batacazo o piensa que es cosa del fútbol? Pienso que es una cosa del fútbol, que hemos jugado contra un rival que esta noche ha merecido de ganar porque ha jugado con más intensidad, con más calidad en la primera parte, ha tomado ventaja y desde ahí ha construido el partido para llegar a la final. Han sido superiores hoy como hemos sido superiores nosotros el año pasado. Llegar a una semifinal de Champions, esto te puede pasar, que encuentra un rival muy fuerte, que tiene una buena dinámica y que pierde el partido. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Antón Meana en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Le han preguntado a Emilio Butragueño por su futuro, ha recalcado que usted tiene contrato un año más, que es una mala noche y que tienen que estar unidos los miembros del Real Madrid. No sé si a usted le dolería que se dudara de usted o se cuestionara su continuidad por una derrota como la de hoy. Nadie duda porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Usted vivió con el Milán una victoria también histórica 5-0 en semifinales de Copa de Europa contra el Madrid de la Quinta del Buitre. Una victoria que seguro recordará con mucha felicidad. Yo no sé si esta derrota le recuerda un poco a ella por cómo ha sido, por la superioridad del rival. ¿Y qué debería cambiar en su Real Madrid de cara a la próxima temporada para que un partido como este no volviera a repetirse? Creo que obviamente el planteamiento del partido no hemos hecho lo que estaba planteado, pero esto, como he dicho, no tenemos que hacer un drama. Creo que esta plantilla lo ha hecho muy bien el año pasado, lo ha hecho muy bien este año. No hemos tenido la capacidad de llegar a jugar una otra final. No, esto, yo creo que esta plantilla ha hecho muy bien esta temporada y lo va a hacer mejor la próxima temporada. Hola Carlos, aquí Abraham Romero, El Mundo. ¿Futbolísticamente le duele más el partido futbolísticamente o por la actitud de los jugadores? ¿Por qué hablar de actitud? Hemos perdido un partido donde un rival ha jugado mejor que nosotros. La actitud, como puede pensar que la actitud no ha sido buena en una semifinal de Champions. La motivación, la ilusión era tope. Han jugado mejor que nosotros. Tenemos que aceptarlo también. Esta derrota es solo un paso para intentar de ser mejor el año próximo. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquí Diario? Yo hay que preguntar que hoy no se acaba la temporada para el Real Madrid, pero sí que se acaban las opciones de pelear por algún título. ¿A qué balance hace de esta temporada? Ha sido una buena temporada. Ojalá la podamos terminar bien. Faltan cuatro partidos. Tenemos que dar la cara a estos cuatro partidos. La temporada ha sido buena. Creo que llegar a una semifinal de una Champions es un éxito. Porque solo cuatro equipos llegan a una semifinal. Hay muchos equipos que no han llegado a esta semifinal. Entonces, a veces puede pasar que tú pierdas una semifinal. ¿Puedes hablar de las sensaciones de la actuación y rendimiento? Y enfrentaste con el mejor equipo de Europa esta noche. Hoy esta noche mereció la victoria Manchester City porque jugaron mejor que nosotros. Era al revés de la temporada pasada. Merecieron llegar al final y luchar para ganar la Copa. Nos superaron como nosotros éramos mejor que ellos el año pasado. Nos ha dicho que han perdido porque el otro equipo ha jugado mejor. Bueno, es así. Si en un futuro partido en el que volviera a jugar mejor el City, a jugar de esta manera el City, ¿cree que tiene la plantilla que necesitaría para poder batir a este City jugando a este nivel? ¿O qué necesitaría en la plantilla? Gracias. Esta plantilla ha ganado el año pasado al City en una semifinal. Este año ellos han sido mejor que nosotros. Claro que con esta plantilla se puede pelear para ganar la Champions como lo hemos ganado el año pasado. Como he dicho, estamos ya focalizados en la próxima Champions League. Donde vamos a pelear, donde vamos a ser protagonistas como lo hemos sido esta temporada. Última pregunta, las cuestiones. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de The Athletic. Ha dicho que el presidente, perdón, que le insista, fue muy claro, hace 15 días sobre su futuro. Pero también dijo anteriormente usted en una rueda de prensa que sabe que hay una ley no escrita, que hay que ganar un gran torneo en el Real Madrid para continuar en el banquillo. Entonces, si el presidente le ha dicho en privado lo mismo que dijo en público... Lo que le dice en privado el presidente no lo voy a decir aquí. Gracias. Bueno, pues es cosa del fútbol, ha dejado claro que... Gracias. 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 Gracias.